Bienvenidos a un nuevo micro de Goldreams. Hoy nuevamente vamos a estar hablando de una cámara Sony, pero en este caso vamos a hablar de la HXR-NX5. Esta es la primer cámara que implementa la versión profesional de la AVCHD. Una de las ventajas del códec AVCHD es su elevada autonomía de grabación en tarjetas de memoria y la posibilidad de incluir el material grabado en procesos de autoría de DVD y Blu-ray, como así también en otras plataformas multimedia. Sony dispone ahora para entornos profesionales de video industrial y corporativos un formato como el HDB, la evolución más sencilla hacia la alta definición. La cámara dispone de tres sensores XMORSE MOS de un tercio de pulgada, que proporcionan imágenes Full HD a 1920 x 1080, con procesado interno 1920 x 1080 422, igual que el HDB y el XDCAM. En cuanto a grabación, permite grabar SD en MPEG 2 a 9 Mbps, flujo equivalente a un DVD de video. O en HD, en AVCHD, hasta 24 Mbps, con opción de 1920 x 1080 50 entrelazado, 25 progresivo y 1280 x 720 50 progresivo. Es de destacar que el material HD grabado podría pasarse directamente a un Blu-ray, con solo arrastrar los archivos. La NX5 tiene el almacenamiento en tarjetas Memory Stick Pro Duo o SD SDHC, y posibilidad de flujo de trabajo híbrido, una combinación entre HD y SD, mediante una unidad de memoria flash opcional de 128 GB. Hay que destacar que sus dos ranuras para tarjeta permiten cambiar los soportes en caliente, sin parar en ningún momento la grabación. Opcionalmente, puede utilizarse una unidad de grabación flash, que proporciona hasta 128 GB y 11 horas de grabación a máxima calidad. Es un equipo compacto muy bien balanceado en peso. Incorpora un lente G-Lend con zoom óptico 20x, 30x con digital extender y un gran angular de 29,5. También cuenta con el sistema Active Steady Shot, para proporcionar mayor área de estabilización de grabación. La tecnología del lente, sumada al CEMOS, ofrece excelencia en resolución, color y contraste, así como alta sensibilidad con escasa luminosidad. Vamos a ver ahora un poco el cuerpo de la cámara, cómo está conformado. Acá adelante tenemos el lente, que es un lente fijo. Tiene tres filtros ND, que yo le puedo agregar, si quiero obtener mejor profundidad de campo. La posibilidad de controlar el foco automático o manual. Tres botones asignables para funciones generales, más otros tres funciones asignables. Y un séptimo botón, que se encuentra del otro lado, que está acá al lado del control del zoom. El camcorder puede trabajar con el control remoto RM1000BP, pudiéndose remotear el zoom, el foco, el iris grabado y el stop, la ganancia, el balance de blanco y el acceso a menú. En cuanto a audio, integra PCM lineal y Dolby digital. La cámara trae incorporado un micrófono estéreo, la posibilidad de incorporarle un micrófono boom, las dos líneas de audio sin comprimir que tiene la cámara. Todos estos micrófonos se controlan desde este panel. Yo puedo elegir micrófono interno, elegir cualquiera de las dos líneas, línea 1 o línea 2, y con estas perillas controlar el nivel del audio. Una vez que lo seteo, lo bloqueo y de esa manera ya me queda seteado. También cuenta con una pantalla táctil LCD de 3,2 pulgadas de alta resolución que permite acceder fácilmente a las imágenes de forma intuitiva mediante una interfaz sencilla desarrollada para este modelo. Esta cámara tiene la pantalla en una posición alta a comparación de otras cámaras. En cuanto a conectividad, proporciona salida simultánea por HDMI y SDI, HD, SDI y TCLINK para operativa multicámara. Acá tengo los controles de ganancia, balance de blanco, ya vienen con preseteos, el control del iris, el navegador para el menú, que se controla desde la pantalla LCD. Acá tiene la posibilidad de guardar seteos. Si yo quiero tener una imagen que tenga mayor brillo o mayor saturación en los colores, puedo guardar hasta seis modos de imagen y guardarlos todos y asignarlos dentro de este botón. Y como innovación, esta cámara es la primera en su categoría en incorporar posicionamiento GPS grabando cada medio segundo la posición de la cámara en ficheros ABC HD y MPEG 2 SD. Acá tenemos el controlador del zoom y en la parte superior también tengo la posibilidad de tener el control del zoom, el rec, el stop, igual que acá. Acomodar el viewfinder según la altura en la que esté trabajando la cámara. Los auriculares, poder setear si quiero escuchar el canal 1, el canal 2 o los dos canales al mismo tiempo. Gracias por haber compartido este micro con nosotros y los esperamos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias!